De mi Cristo todo lo puedo obtener, siempre confiando en Él, solamente Él. Él nos da la vida a todos y el amor, y nos tiene un lugar más allá del sol, hasta cuando en esta vida en mi Señor, tengo miedo de caer. En maldad, quiero entrar pronto a tu gloria y vivir junto a ti, mi buen Jesús, junto a ti, mi Señor. Tu palabra hoy nos lleva a pensar, nada podemos hacer sin su ayuda. Porque tú eres todo para nuestras vidas, eres tu principio y fin, eres tú nuestro Dios. Hasta cuando en esta vida en mi Señor, tengo miedo de caer. Quiero entrar pronto a tu gloria y vivir junto a ti, mi buen Jesús, junto a ti, mi Señor.